Bueno, qué tal amigos, estamos con nuestra cámara informativa de Arena TV por este sector. Si ustedes van a ver en reportaje y vamos a enfocar lo que era antes el antiguo cristal de nuestro cantón Arenillas. Aquí funcionó por muchos años la Cruz Roja Cantonal de nuestro cantón, pero ahora están totalmente abandonadas, botadas. Muchas familias, gente que va y viene del barrio El Cine, Lautaro Sánchez, los que viven por aquí alrededor, que tienen su negocio, se quejan. Dicen que esto no es el patrimonio cultural, que esto es para otra cosa y en verdad tienen toda la razón. Aquí pueden ver, se pueden apreciar, nosotros no estamos mintiendo, está la cámara, esto está en total abandono, esto que puede servir en un bien para nuestro cantón. Dale una mejor imagen, si se la quiere mantener, por favor hay que intervenirla. Para eso están los recursos, para eso están los recursos destinados y la gente que está encargada de esto, que a veces no quiere que se toque ni nada, entonces vengan, intervengan, háganlo, trabajen. No dejen aquí que esto sea una guarida de qué, de mucha gente, porque ahí hay sobrecitos. Aquí hay sobrecitos, esto es prácticamente baterías higiénicas al aire libre y también entran aquí gente, ahí hay ropa, por otro lado vamos a ver que hay ropas interiores, ropas interiores. Entonces la gente dice, es un peligro pasar por aquí, en las noches ya no hay como casi pasar, porque es un peligro, uno va con el corazón en la mano pensando en qué momento pueden salir. Entonces son versiones de la gente, son versiones, y aquí también nosotros estamos enfocando, por eso somos Arena TV, para poderle llevar la información, como Manuel Aguilar Gómez, Cristian, que está haciendo las tomas, para que ustedes lo puedan apreciar. Y si nuestras autoridades, que tienen la idea de poder cambiar, ayudar y no mantener esto así en el abandono, en la destrucción, y que es un peligro que representa a la sociedad arenillense, y aquellos que vienen, porque aquí hay niños y niñas que vienen al río, y es un peligro. Por favor, le hacemos un llamado de una vez por todos, tantos años abandonado, esto botado, y sirve simplemente como batería higiénica.